No es sobre un montón de hablar, es sobre acción, ¿puedes verlo? ¡Acción! Hey que trans amigos de S.Popeya es un loquillo, estamos aquí con un gran exponente de deporte extremo con mi camarada Fernando Herrera, mejor conocido como Chirolis Hey que tal banda de S.Popeya es un loquillo, como ya dijo mi amigo, soy Fernando Herrera, mejor conocido como Chirolis tengo 19 años, practico el deporte de BMX, modelar flatland profesional, espero les guste el bloque ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡AcERO! Subtitulado por Júlio ¡Comenzamos! Sí Vejo Gracias por ver el video. 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 Gracias.